BUN 1, BUN 2, BUN 3 Creo que ahí ya debe estar el GG, ¿no? Ahí está, GG Gracias por el like, Ernesto Ok Entiendo cómo es esta madre ya, vale Madre extraña, pero está chido Ay, perro Ahí está, ok Ok, en la piedra Nice Esta vaina, loco Yeah, esta vaina, loco Lo perfecto , perros. Y ya está. Ya va, pero... No, 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 no. Ya, ya no, no, no... Güey, no puedo... Me van a chillar los ojos, güey Güey, ya basta ¡Basta! ¡Güey! Por favor, acaba esta tortura Mierda ¿Cuánto dura esto, loco? ¡Güey! 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 ¡Mi ojos! ¡Mi ojos! ¡Güey! 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 ¡Venga! ¿Checkpoint o qué? ¿Checkpoint o calaca? Porque ya me están ardiendo los oclayos ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ahora? para que no se vayas no hay que buscarlo lo cual es el mismo hay que buscarlo y ya está no hay que buscarlo porque hay que buscarlo y no hay que buscarlo manteniéndole si no hay que buscarlo se vayan a la tierra se vayan a la tierra la gran cantidad de energia ¡iero rock! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya nada más serían las últimas 5 salidas En donde está el de capa y todo eso, ¿no? Gracias por compartir, Ayla ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Checkpoint! ¡Vamos! Ok, ahora sí ¡Venga! ¡GG! ¡Buenas Cesar Perea! ¡Vamos! Ok, checkpoint ¡Vamos! ¡No! ¡No agarré la luna, güey! ¡Pues eso hice, Rocco! Ok, ¿dónde estuvo el error, Rocco? ¿Ya ves, Rocco? ¡Hombre! ¡Te digo, Rococo! ¡Te digo, Rococo! ¡Las patitas! ¡Cómo se le mueven, güey! ¡Las patitas! ¡Ahora sí, loco! Pasé de salto, güey ¡Hola, Álvaro! Un buen hack, bro. ¡Ok, vamos! ¿Para gente mortal? ¿Pero de Kai'So te refieres? ¿O de qué... consola? Ok, ¿estás chill? ¿Sabes lo que me gusta? Gracias por el like Erick Me gusta Alvin que Ya le están poniendo cada vez más A los estándares el retry Como que ya Comienzan a ponerle a casi todos retry Cool Gracias por la compartida Qué buena onda que sí lo pudiste encontrar Ahora sí para disfrutar de unas buenas tortillitas Finalmente Gracias por ver el video Ahí está, Borb Hola, Yoshi Chécte cuando está inflado Su carita de 3 Creo que no tenía luna este nivel No la vi en ningún lado Ahí está, ok Venga Pero salta, Mario Pero vuela, Mario Ahí está De pura jeta Venga, let's go Sauna No, no, no Ok, ahora sí GG Por fin ¿Jugarlo? Capaz que yo no lo terminaría nunca, güey Siendo así, güey Checkpoint ¿Nunca vi la luna? Ah, tampoco Nubecita Ahí vi el tubo, creo que ahí ya está el checkpoint Debe ser el checkpoint Ok Venga Uy, casi me desmenuzo ese perro Gracias por el like ¿En qué ese niño puedo tener padre Kaiseri? Pues no todos tienen la serte Ese, güey Y que además pueden en teclado, digo Ahora sí Venga, GG No le vi ¿Cuándo vas a jugar Kaiso 1, Banshee? Porque yo nunca Va a tener un Kaiso Block Ah, no Vale Oh, bueno Agarré la luna Agarré la luna No me pude salvar Pero agarré la luna Y ya No tengo que volver a agarrarla Nice Creo que eso no es checkpoint ¿Cómo va el hackcito? Se empezó a poner random Como puedes observar Ok Qué trollazo, loco ¿No te molesta la rola? Es que está bien rara Toda la combinación ¿Qué? ¿Y la meta? No tenía barrio No recomiendo un streamer Te recomiendo al greñudo games Venga, venga, venga Un, dos, tres Ahora sí Ah, uy Sí se activó Bien Gigi ¿Qué significa 5.18? El tiempo que Te queda de vida, Banshee Es cierto Qué culero sonó eso, güey Oye, Banshee ¿Qué pedo? Ya no me dijiste, güey Cómo te fue hoy, güey Con Con lo que La neta estuvo chido Eso mi jefe No me dejó tomar Que porque la última vez Me puse mala copa Neta, güey Un chivansi Tan así te pusiste Que ni te acuerdas, güey Adiós, Yoshi Crack Ídolo ¿Para cuándo te lo vas a jugar Este, Alfonso? Ya deberías de traer Ese caicito Alfonso Checkpoint Que nunca Que nunca he oído Colombiano Dije A ver, Rocco No es tan difícil Otra vez te voy a rebañar, Rocco A ver, cabrón No es tan difícil, Rocco No A ver, algo ahí Ah, no Creo que Creo que es porque significa Que me tengo que ir Simplemente hacia allá A ver, vamos a ver si hay algo Oh, si es cierto Hay un secreto What the fuck Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí ¿Qué pedo? ¿Era correr rápido O algo así? Ahí está Agarrar el Lord GG Ahí está Ahora sí De dónde Lomar ¿Cuántos focos Le vendiste a Lomar, bonito? Benito Cospice Dió 50 Aquí, señores Muchas gracias Hola, soy un osito Cariñosito Algunos me dicen Simplemente Osito Otros Benito Cameras Vengo de dónde Lomar después Venga Muchas gracias Benito Muchas gracias ¿No se frena? No trae frenos El perro Ahí está Era abajo Y atrás ¿Ya Lomar En su stream Sacó toda tu vida Privada? Nah, hombre Padrino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, padrino? GG What the fuck Güey, clipeé en esta vaina Güey ¿Qué carajo Está pasando, güey? What? 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 ¿Por qué me morí, Omar? ¿Cómo es que saltó En diagonal, padrino? Va Ok Ok, güey Aquí te espero Aquí te espero, calavera Ven pa' acá, güey Ven, perro Aquí te espero No Vale Ahora sí, güey Se ve moderno Y todavía tiene la vista De bajar bien chido Comerar con New Tech Simón Simón, aun con las cosas Que han cambiado Pues Sigue manteniéndose Como la esencia Lo tradicional Venga Es darle bien la diagonal Es que si el César Tenía que hacerlo Ok Avanzar, güey No agacharse Porque Si te agachas Quedas muy en la orilla Mira O sea, yo la estaba cagando Y la luna Nunca la vi, güey Te digo que Pinches lunas Están Hacia abajo Hacia arriba Oh Ya entendí, güey ¿Qué? Ah, huevo Ah, huevo, güey Ah, huevo, güey ¿Cómo se llama? Deja que recuerde y te paso el nombre mañana, Charly Y ahorita no me acuerdo cómo se llama ahorita Tengo que buscarla ¿El de Phoenix Jesus? No tanto, güey Check, güey Al menos agarré la luna, padrina Trollazo, güey, al menos agarré la luna, padrina G-Gint De G-G-G A la madre, güey Gracias por el like, Juan Carlos Era pa lanzarlo, Simón Ahora sí, güey Ahora sí, ahora sí No, 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 no No, no, no ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mi luna, maldito, güey! Primal Shows todavía no sale, güey. Pero sí se ve que va a estar chido, güey. Con físicas de Chefydos. Ya no venden los pinches pico ricos, verdad? Ya no he visto pico ricos Esas madres me acuerdo que costaban 10 centavos Dash Se quedó ahí en la pura orilla Saludos, Armando González Perfecto, apenita se alcancé a agarrar Muchas gracias, Hernández, Hernández Muchísimas gracias, Hernández Por hacerte colaborador Muchas, muchas gracias Se agradece bastante el apoyo, bro Ok, ahí está Tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Ok Ok Ahí está Es lo que estaba viendo Megan Anda potente ahí el face Ahora sí Venga Y días previos a esa vez Que llegamos a 1200 Había llegado ¿Cuándo? Tiene como dos semanas Tiene como dos semanas Ok Ahí está Ahí está Venga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A huevo Saludos Ahí se lo debería de comer Ahí está Vale Vale El último Mira la lengua Mira la lengua El Yoshito Es Masacre Yoshos Va a caer Va a caer una pena O algo así Para destruirlas Ah no Solitos se van a ir yendo Ok Ok Vale Solo queda uno Después de la ecluse Ya nomás falta que me mate este buen hombre Ahí está Venga Venga Ok Aquí Vale Vale La última Ahora sí Nada más desaparezco la shell Uy Ahí está Ahí está Era caerle En cuero Creo que este ya es el último cuarto de este castillo Ya llevo 25 cuartitos Estaba bien largo el castillo Ahí está Saludos José Link Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Estás súper extenso? Dame mi checkpoint Ahí está Muchas gracias Minor por las 30 estrellas Gracias bro Ahí está Ahora sí Con la inflable Después van sí Joshi Island No sé bro Después le damos una vueltilla Ve esta madre Wey Oh Finally dude No voy a trollear Wey Ok Que mamada Ahí está Ahí está Modo Sergio Modo Sergio Modo Sergio Modo Sergio Baja perro Salta perro Capa perro No No mames No mames No mames Me cagué Wey Sube 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 wey, dame mi luna a huevo uuuh a los primeros episodios de yo tambien estaba pensando como que sonaba algo asi como Dragon Ball a lo mejor es el juego de Dragon Ball a lo mejor es el juego de Dragon Ball a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo y i no Este vato es un megatrol. 80 minibus. Pero pues, bajita la mano. No, 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 no. No, 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 no. Ya se podrá en otras ocasiones. ¡Let's go! Después, like Ricardo. ¡Esa madre! Ok, ahora sí, GG. ¡Venga, GG, GG! Esas caritas de teatro. ¡Vendían la tarjeta de esa! Que eran de 30 pesos, 50 pesos, 100. Coleccionábamos esas madres y teníamos un chingo, un chingo. La verdad, no sé si todavía las tenga por ahí guardadas él. Pero teníamos fácil como unas, yo que sé, como una, más de mil de las que no he podido conseguir, las que no has podido conseguir y que te han gustado. Colecciona hijos, uno de cada pareja es mamá luchona. No, mamá. ¡Oh, alcancé a ver la luna, güey! ¡Woo! ¿Envolturas de... neta? 60, 100 y 120 watts. Y sus favoritos, ¿qué dicen? Los RGB. Ahí está, check. ¡GiGi! ¡GiGi! Para acá. Ok, ¿y ahora? ¡Rolonón! Güey, qué chingona está esta idea, güey. Es el Banshee bien feliz. El Banshee cuando ve un nivel de shells. ¡Hala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por fin, güey! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Bus! ¡No! ¡Ay, güey! Los diseños de niveles están bien verdes. Están bien chidos. ¡Bus! 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 No manches, el tubo Está encabrón de entrar todavía al tubo Ahí está Venga Wow Wow Oh, lo burgo, güey Ya no pude agarrar la lunita, güey Ya no pude agarrar la lunita, pero Ahí está Venga También lo que me ha gustado mucho de este Kaizo Es que tiene mucho nivel de Mucho nivel con capa Miranda, miranda Tiene muchos niveles con capita y Y han estado muy buenos Como el de ayer que Era capa pero Invertido, iba de cabeza Mario De los mejores que he jugado Ahí está Bien, bien ¿Qué Mario es este? Es Mario World Pero es una versión que se llama Things Un fresco Catecismo sobre esto Ahí está Ahora sí es GG, güey Ahora sí es GG Pero mira, yo jugué los primeros Kaizo Las físicas están medio feas Hay mucho nivel troll Venga Un ligamento que le craqueó y todo What the fuck Más cuidado en este último golpe Ahí está Ahí está Yeah, yeah ¿Qué? Ha 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 Vea al psicólogo, padre ¿Estás mal con tu Kai's o ansiedad? Güey, pues imagínate Podría ser otro troll esa madre, güey Podría haber sido otro troll Ya sabemos que no hay que agarrarla Es que de todos modos Sí me sirve la luna, pues O sea, sí sirve en el juego la luna Ya, ya, ahorita subimos rápido otra vez Ahorita subimos, me gané Ahorita subimos Cuatro horas después Para que es la luna Te da Te da secretos En el juego Te va diciendo secretos Cuando recolectas lunas Después vas a una casa de lunas y te da secretos No puedo decir que me sorpre Subí bien rápido Esta segunda vez Subí bien rápido Me tardé que como 10 minutos En volver a subir Solo yo me paso los niveles Tres veces Por autotrolearme ¿Es un troll el orb? Eh, no, no creo No creo porque ya no habría otra posibilidad Ya, ya tiene que ser el chido F***, me caí un chingo Ah, sí me fui bien abajo Ok En el 1544 Vamos a ver si mejora Vamos Mario Finca en diagonal F*** 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 Ok Ya pasando al de capa Ya está Ya está casi arriba Métate Métate Bien Capa Métait F*** ¡Gracias! Vale, ya estamos arriba. ¡Ya! ¡Ya se armó! ¡Ya se armó! ¡Ya se armó! ¡Ah, qué pedo! Se me fue el audio del juego. ¡Ok! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! Aquí ya está seguro. Aquí ya me siento mucho más seguro en esta parte. ¡Vale! ¡Ultima! ¡Vale! ¡Ultima! ¡Vale! ¡Ultima! ¡Listo! ¡GG! ¡No! ¡Sí se va a caer! ¡Dime que no me voy a morir! ¡Dime que no me voy a morir! ¡Dime que no me voy a morir! ¡Yes! ¿Tres niveles de cube de paso? ¡A la madre! Con razón. Todavía te quedaste un ratillo, güey. ¡GG, compita! ¡Oh! ¡35 salidas! ¡Ok! ¡Las tengo! ¡Tres veces por gusto! ¡Bienvenido! ¿Llegabas consistente al resorte? ¡Bienvenido! 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 rojo para que lo subas. Con estas autopartes. ¡Oh, por fin! ¡Oh, por fin! ¡Oh, por fin! ¡Oh, por fin! Fiburón T-Rex. Gracias por las estrellas, amor. Ok, esta vez sí la agarro, weones. Esta vez sí agarro la luna, weones. Venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gi-gi-gi! ¡Ay, cabrón! Volvió... ¡Uy! Volvió a salir la bala, wey. ¿De dónde se ocurren tantas ideas los creadores? Sí, lo mismo me pregunto yo. ¿Cómo se les ocurren tantas cosas, la neta? Mucha creatividad. Muchísima creatividad. No, 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 no. Ok, es mía La luna es mía GG G-Yasso con Toddy Lunita Y también una de que eran como varios jefes Como en cuartitos Easy peasy Ahí está, ok GG, ahora sí O me va a matar Abajo de mi lápiz te salieron unos tacos de tripa Parece más un Underworld Así decía en En el En el pipe, bueno en la puerta esa Que me metió a donde estaban todos estos niveles Así decía, Underworld Justamente Checkpoint Ahí está, ahora sí Si hubieras tirado tu control No me podía ir sin Pipe Salvada Ok Solo brinca bien ¿Qué onda, Rocco? ¿Voy a morir? ¿Qué onda, Rocco? ¿Qué onda, Rocco? I'm lost in the pipe Así es, Rocco Venga, la tercera era la vencida Yes Woo Venga ¿Cómo me iba a ir si Pues es dificultad experto, Jonny Pero si va En algunos Gigi Gigi XD Let's go Las estradas de aire Orp Están comiándome de risa con el de Yate Sí, güey Vamos, Boone Gatito 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 ¡Je, je! ¡Toma! 13 Heriberto Soto Sánchez envió 50 quicheñoles ¿Holi cómo se llama ese caizo? Real Real Things se llama Muchas gracias por las estrellas, Heriberto Por eso Homero Simpson le va tan mal en la vida Síganme para más consejos ¡Hasta la próxima! Te vas como... Como Himan, güey ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Listo! Ahí está, GG ¿Qué pedo? ¿Hay niveles que te han vuelto loco y no llegas ni al 5%? Sí, está perro también Exacto, así era ¿No te envió notificación, Antonio? ¿Qué onda? Bienvenido, Antonio Venga, vámonos Ok Ok ¿Quién? Ah... Ok Estoy esperando un jefe Pero este juego simplemente no tiene el rom espacio Todo eso ¿Custom music, gráficos, asm, dis-text, cutesence, all take up rom space, you know? Ah-ha Si no hablamos demasiado, probablemente hubo el rom espacio que necesitamos Ah-ha Esta planeta probablemente no me ayuda Pero me quedé sienta porque solo uso solo en un nivel ¿Dónde está mi... Maldito GG? Dame mi GG, perro Ah, mira Oh, es una cerveza, güey El orbe es una cerveza Esa es la cerveza, el orbe, güey Oh Ah, aquí está la cerveza la luna a huevo. Qué bueno que me metí a la puerta. CERVEZORB Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Tres. Cuatro. Cinco. Por fin. Dios mío. Por fin. Tengo que brincar, ¿no? Tengo que brincar ahí. Tres. tas clase. Tres. Tres. Venga. Si hay niveles, que los he repetido todos, por agarrar la luna, w 촬영. Que no pase de nuevo esta parte Ahí está Ahí está, güey, GG Último, güey La desusa al driver La misma pregunté que cómo funciona eso ¡Venga! No, mi luna, güey Se me fue el internet Llenita del spike Va Y todavía tengo también pendiente el nivel de que es de puro glitch Ese nivel también está bien loco Vale, ahí Perfecto GG ¿Cómo que salsa de queso, oyen? Sí, está bien chida, Megan Hola, Luis Felipe Ok Ahora, ¿cómo es esta madre de acá? Ahí está Checkpoint, vale También les mando con Lucas Pastasman ¿Viste un fantasma? Con la capa no puedo Ahí está Vale, Jesús Ay, venga Ah, no es checkpoint Ah, sí, ahí está Estaba por atrás el checkpoint Pongo dolores de nalga Ahí está Chillazo Los niveles de gato Wow Por fin Venga Todos los dragons Sí, güey Me chivan Sí enfermizo Ahí está Wow 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 A la madre, güey Oh, lo morro, güey Ok Puerta Así como Como Michael Jackson Uh Va Sin agarrarlo Nada más Bompearlo Ahí Exacto Ok 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 ¿Qué? No The fuck Okay, muerto, 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 venga A la larga wey Y en teoría ya no debe de estar la Master Hand Y me debe de desbloquear algo Okay Vale Siento que de repente va a salir Otro pinche jefe wey Punto sin retorno Okay Te viene capa al parecer Te viene algo con capa No mames wey, voy a pelear contra Mecoboy wey Voy contra Mecoboy wey Ahí está Ahí está Todo esto En Mario World ¿Cómo modificó tanto Mario World para meter esto? Está cabrón este wey Bajo Okay Nunca las habías visto en Google por dos Bueno, en Undertale Ándale, son como si fueran cuerdas de guitarra Algo así Algo así You defeated Boo I think Anyways Peace has been restored to Blossom Gardens Okay Congratulations Naito You did it You have proven yourself worthy to take on Tanasin Go now Save Mona And then And then The world Have you come to rescue me? That's really sweet of you dude Quickly let's take back the sacred art Okay Tener que volver en 10,000 años 49 lunas o 69 salidas Okay Okay Podemos entrar ahora a otro castillo Creo que ahí ya estaba el tubo Venga Se ve muy troll Ah, pero creo que no es troll Oh, bueno, sí, espera, spin Ok, así funcionaba El briefly 12 creo que me pasé Ah, no está tan pesado, güey Es intermedio el briefly, creo Bueno, tiene unos niveles que sí están medio molestos Pero yo recuerdo que no estaba tan difícil Yo creo que sí lo pasa Uy, checkpoint, venga El dragón Bueno, el dragón Dragón dinosaurio Let's go Ya es la próxima semana Así es, güey Hola, Borgo Lo sabía que en algún lado estaba Gracias por el dragón, Marco Sabía Venga, checkpoint Venga, checkpoint Ahora niveles con Yoshi Una locura este Kai'So Ahí está GG invisible No había luna aquí, ¿verdad? Por eso lo vas a traer Otra vez tú, Yoshi Ahí está Ahí está Ahora sí, venga La primera vez me tardé cuatro meses En cobrar Y obviamente Y obviamente cobré pues el mínimo Que era eso Menos los impuestos que te quitan, obvio Porque todavía te quitan impuestos ¡Venga, checkpoint! Yo no estoy tan cansado Que ni quitarse la peluca Ni los tacones Ni la peluca Venga Lo siento, Yoshi Oh, gracias Sabía que me iba a pasar una daga Sabía que me iba a pasar una tontería ¿Qué fue con el internet? ¿Por qué? Ahorita está bien O dices del otro día Se había ido el internet Pero ahorita está bien Pues me iba a dar ¡Vamos! ¡Gracias por el follow Kim Karr, gracias por el follow, gracias por el seguimiento. ¡Vamos! Windows en modo... en modo... en MS2 Ya salí, padrino. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, padrino? Estamos aquí, rompiéndonos los dedos. ¡Fucking fine! La última salida es con todas las lunas. Esa es la última salida. Ok, ¡vamos! Ah, el tiempo me mató, güey. ¿Meterte al pipe en el aire? No sé si se puede hacer eso, güey. Si puedo funcionar así el sprite. No se puede hacer, no se puede hacer eso. ¡Vamos! ¡Claro ya! ¡No se puede hacer eso, no hay un espacio de la fuerza. ¿Qué es eso? ¡Estamos! ¡Vamos! Ahí está, güey. Oh, shit. Oh, shit. Anulo cualquier maldición. Güey, se descompuso mi voice mode. No suena. Estos son... Siete niveles que te dejarán. Estupefacto. Sáquese, perro. Está guardada con la Jodomarov. Con el Jodorov. Ss. S. Ss. ¡¿Qué es esto?! Dish! Dish! ¡Suscríbete al canal! No piensas, y serás... ¿Estás escuchándome? Rom of Reincarnation No piensas... Algo me va a matar, ¿verdad? No... ¿Y esa mano con lengua qué es, güey? No... 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 Por fin, güey. Que verga. Ahí está, güey. No, RUN.